Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Amparo Maldonado, a puertas de esta Copa Élite femenina, Valle Oropuro. Esto es una muy buena noticia para el fútbol femenino que está de moda, Amparito. Bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Y bueno, pues aquí con ganas de ver cómo se arranca, cómo se inicia esta Copa Élite. Y bueno, gracias a la gobernación del Valle, la doctora Clara Luz, bueno, Carlos Felipe. Y vamos para adelante con las niñas, con las mujeres, vamos para allá. Que la ruta es esa, llegar a lograr todos los objetivos que queremos. Y que está de moda el fútbol femenino, clasificada todos los mundiales, de Ñapa Olímpicos. Y mal pagas porque no hay liga en este segundo semestre. Pero esta Copa Élite va a servir de mucho también para ellos. Sí, claro, es un abrebocas. Pienso yo, bueno, casi finalizando año, vienen Juegos Departamentales. Y unos próximos Juegos Nacionales, acá en el Valle del Cauca, que yo creo que estamos preparando muy fuertemente. Y el fútbol femenino está marcando la pauta. Todos estos semilleros, todas estas niñas con esos sueños, yo creo que lo podemos lograr. Y de paso, Amparito, ¿ver nuevos talentos? Sí, claro, la idea es esa. Tanto, yo pienso pues que los equipos, los que ya han estado en el profesional, yo pienso que deben de estar poniendo su ojo clínico a esas niñas que sueñan y sueñan y que se les haga realidad. ¿Su equipo está inscrito, me imagino? Sí, lógico, Independiente Cali es de los clubes fundadores aquí en el Valle del Cauca, desde el año 89 fundé mi club. Y hasta ahora, gracias a Dios, hemos aportado talentos a nuestras selecciones Valle. Y hoy en día tengo dos en sala, sus 20, en la Colombia. Entonces yo creo que sí, se puede dar y se puede dar. Y también a clubes que están en liga profesionalmente, hayan estado niñas que han pasado también por el club suyo. Sí, claro, Dios quiera que Atlético, con el impulso que va a dar María Isabel Urrutia, la ministra, se anime a sacar también el femenino, a reactivarlo de nuevo. Estaríamos nosotros acá en Cali, imagínese, 8 marzo, estaría Cortuloa, estaría Atlético, América y Deportivo Cali, el equipo amado. ¿Y el Boca que se anime también? Ah, no, ojalá que Hernando Ángel me diga y le jalamos a eso. Jamparito, usted como ya estamos muy contentos con el fútbol femenino y vamos a apoyarlos hasta el final. Le agradezco mucho siempre la atención al periodismo de Logros. Ah, no, gracias a ti, Carlos. Y bueno, vamos a esperar cuáles son las sorpresas que nos tiene Indervalle, la gobernación del Valle con la doctora Clara Luz. Y bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Logros para contar. Y bueno, vamos para adelante.